Si no creyera en la locura de la garganta del cizonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la apadura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera Una mastico hecha de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor despasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que lucha Si no creyera en lo que lucha ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera Un amas y huecho de cuerdas y tendones Un revoltito de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Que luchecita contaba parecena ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera Un testaferro del traidor de los aplausos Un vervidor de pasado en costa nueve Un determinador de goces del hogar Un vino hervido con trazo y lentejuelas ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin campera La señora Mercedes Sosa Acaba de cantar conmigo, no me lo puedo creer